hola chicas y chicos cómo están bienvenidos sean todos a una entrega más de rincón de rosy hoy quiero traerle esta bella propuesta este hermoso arete miren qué bello qué bello muy fácil de hacer en cristales 6 y 4 hermoso verdad si te gusta lo que estás viendo por favor suscríbete a nuestro canal regalarnos un like y activa la campanita de notificación para que youtube te notifique cuando hagamos vídeos nuevos bienvenidas sean las nuevas suscriptoras a todas las chicas de la comunidad un fuerte abrazo para todos suscríbanse compartan activen en la campanita de notificación sigan en todas las redes como el rincón de rosy y esta es la lista de materiales que vamos a necesitar para elaborar este hermoso arete tenemos mosasilla de la número 8 mosasilla de la número 11 cristales del número 4 tenemos un topo de 8 milímetros en su diámetro tenemos cristales del número 6 en dos tonos diferentes tenemos tijera pegamento y seis mil y tenemos aguja e hilo recuerden que todos los materiales pueden ser sustituidos por el color o el material de su preferencia bien vamos a hacer esta parte primero vamos a hacer esta parte de acá arriba primero y vamos a tomar una mosasilla número 8 intercalada por cuatro cristales del número 6 así de esta forma lo llevamos hasta abajo hasta la parte de abajo lo vamos a repasar así de esta forma sosteniendo la punta del hilo lo repasamos y nos quedamos en la mosasilla bien a esto vamos a hacer dos nuditos apretadito bien apretado vamos a hacer otro así de esta forma que no se suelten y vamos a dejar este espacio y vamos a dejar este sobrante aquí para luego cortarlo bien nos vamos a pasar ahora vamos a pasar hacia la mosasilla de la número 8 vamos a salir a la mosasilla y vamos a trabajar con las mosasillas del número 11 son estas y aquí vamos a sostener esto aquí yo voy a hacer esto voy a pasarme a la mosasilla y esto lo voy a hacer dos veces así ahora aquí voy a pasarme ya que lo hice una sola vez ahora lo voy a hacer otra vez y me voy a pasar al cristal siguiente al cristal que tengo de frente bien y queda aquí debajo quedan dos bien en el cristal ya que estoy parada en el cristal voy a tomar una mosasilla 11 un cristal 4 una mosasilla 11 y un cristal miren esta será nuestra próxima secuencia pasamos por a través del cristal y nos vamos a detener en la mosasilla del número 8 así de esta forma aquí vamos a repetir la misma operación que hicimos al principio lo mismo paso vamos a repetir este paso que hicimos aquí entramos una vez alamos nuestro hilo y lo vamos a hacer de nuevo así de esta forma y aquí pasamos al cristal alo mi hilo para que no me quede nada flojo simplemente lo que estoy apretando aquí aquí voy a tomar una mosasilla un cristal y una mosasilla voy a entrar por el cristal por el lado contrario del cristal miren donde sale el hilo y me detengo en la mosasilla en la mosasilla no perdón vamos a devolvernos lo hice mal lo vamos a devolver ok bien ahora sí miren ya que me devolví y saqué mi hilo miren en vez de seguir abrazar el cristal vamos a entrar por el cristal que tenemos que tenemos arriba y vamos a entrar en la mosasilla ven así vamos a hacer esto y vamos a pasar por la mosasilla ocho para esconder el hilo y nos vamos a detener en la ocho que está de frente y aquí repetimos el paso tres otra vez tomamos tres así de esta forma y nos vamos a quedar en el cristal acomoden su hilo traten de que quede una arriba de la otra y aquí tomamos la siguiente secuencia una mosasilla un cristal y una mosasilla pasamos por la mosasilla miren y el cristal nos pasamos y nos vamos a detener en esta mosasilla y tomamos otra vez aquí terminamos ya este paso tres y lo vamos a hacer de nuevo tres así acomoden el hilo aquí estamos se acuerdan de este sobrante que está aquí entonces este lo vamos a cortar este sobrante y para que nuestro hilo no se vea subimos por la mosasilla que está debajo de esta forma tomando una mosasilla para cerrar esta parte así entramos a través del cristal vamos a subir otra vez para aquí dar una vuelta entre las mosasillas que tenemos en la parte de arriba y vamos a apretar para que esto quede apretadito bien ahora vamos a bajar hacia las mosasillas que tenemos en la parte de aquí abajo vamos a trabajar con estas mosasillas y vamos a subir hacia la mosasilla del pico la que está en el centro así de esta forma y aquí vamos a tomar tres mosasillas de la número 11 y vamos a trabajar de pico a pico así tres otra vez y tomamos tres para terminar y buscamos esta la la ponemos para un lado para que puedan ver el pico y aquí está bien antes de cerrarla porque tenemos que repasarla y cerrarla vamos a tomar nuestro pegamento de 6000 y vamos a tomar un poquito no mucho es simplemente para asegurar nuestra pieza así de esta forma y la vamos a poner aquí y vamos a hacer esto vamos a alar nuestro hilo de esta forma bien que del topo sujeto entonces aquí vamos a repasar de esta forma repasamos y halamos mientras seca esto vamos a hacerle un pequeño nudito aquí pequeños remates ahora vamos otra vez nos detenemos cruzamos hacia otro lado y aquí hacemos otro remate bien listo esta parte ya está lista ahora vamos a continuar ahora con esta parte que está aquí y vamos a resolver así de esta forma bien para esto tomé un poco más de mozasilla y tomé otro poquito de hilo y voy a tomar justamente cuatro mozasillas intercalada por cuatro cristales trabajamos con la mozasilla del número 8 así de esta forma es el mismo procedimiento vamos a llevarla hasta abajo y la vamos a repasar la matamos la matamos recuerden esto dejarlo aquí hasta queremos dos o tres vueltas bien para el polvo cortarlo no pasamos no vamos a detener en una mozasilla de la número 8 que vienen siendo estas y vamos a tomar una mozasilla un cristal y una mozasilla estamos trabajando con la mozasilla del número 11 así esa viene siendo la secuencia y la vamos a pasar por la mozasilla el cristal así de esta forma y nos vamos a detener en la siguiente mozasilla del número 8 así otra vez tomamos mozasilla cristal mozasilla cristal mozasilla cristal y mozasilla bien pasamos del lado contrario de la mozasilla y alamos otra vez vamos a ver Recuerden el hilo que tenemos aquí Entonces este hilo lo vamos a cortar Bien Nos vamos a pasar por la mosasilla del número 8 Recuerden que esto tienen que repasarlo Recuerden que tienen que repasarlo No lo voy a repasar por el tema del tiempo Subimos por la mosasilla hacia el cristal Y aquí vamos a tomar una mosasilla Un cristal y una mosasilla Estamos trabajando ya con la mosasilla del número 11 Y pasamos cristal Mosasilla 11 y mosasilla 8 Así, en esta forma Ahora Voy a pasar y me voy a detener en el cristal que tengo aquí debajo Y esto se va a repetir Otra vez Este paso se repite Como lo pueden ver Recuerden que todo tienen que repasarlo No hacer mucha presión tampoco Para que el cristal no vaya a romper su hilo De esta forma Si notan Como pueden ver No estoy entrando por la mosasilla que está aquí Sino directamente Hace el cristal Jalo un poquito Y voy a entrar Por la mosasilla Para subir Hacia el cristal Aquí Estoy detenida en el cristal del medio Me paso Por la mosasilla Las dos mosasillas Y el cristal Aquí Y me voy a detener aquí Aquí voy a tomar las mosasillas del número 8 Y voy a pasar mosasilla cristal Y me detengo en la mosasilla siguiente Así De esta forma Tomo otra mosasilla Y este paso Se repite Hasta que completemos Esta ronda Por favor sigan viendo nuestros videos Regálenos un like Activen la campanita de notificación Para que YouTube te notifique Cuando hacemos videos nuevos Compartan también Compartan también Y rieganlo en las redes Y aquí finalizamos Con la vuelta de la mosasilla de la mosasilla del número 8 Aquí voy a pasarme por esta mosasilla Y le voy a dar esta vuelta Y me voy a detener aquí No vamos a hacer con las mosasilla. No vamos a detener en la mosasilla del número 8 ¿Bien? estoy detenida, mi hilo sale justamente de la mozacilla 8 y me voy a pasar por arriba del cristal y entro en la mozacilla 8 que me queda de frente así otra vez tomo 8 mozacillas paso por arriba del cristal y esta es la forma que tengo que tener otra vez vamos a seguir y continuamos vamos a seguir y aquí miren vamos a finalizar y vamos a entrar justamente en la mozacilla 8 que tenemos debajo esa fue la primera esa fue de donde salió en nuestro hilo aquí finalizamos como ustedes pueden ver ya casi casi hemos concluido el arete si gusta lo pueden dejar así y ponerle un ganchito aquí aquí lo que vamos a hacer es yo voy a subir y me voy a colocar en esta mozacilla que tengo en esta perla aquí para que quede así recuerden que todo esto tienen que repasarlo para que su trabajo perdure por mucho más tiempo como la mozacilla quedan prácticamente en el aire tienen que repasar bien aquí me voy a detener y me voy a parar justamente en la quinta mozacilla que está aquí en el centro para hacer esto miren voy a tomar una mozacilla miren mi hilo sale vamos a ver mi hilo sale de este lado y me voy a colocar de este lado de aquí de esta puntita ven que tiene el aretito cuando lo hicimos el que tiene este botón tomo otra mozacilla y me voy a entrar no en esta donde acabo de salir sino voy a tomar esta que está aquí la primera que está aquí al lado de ella y voy a hacer esto así para que me quede así de esta forma esto vamos a repasarlo muy pero muy bien vamos a salarlo y repasarlo y repasarlo varias veces también como estamos terminando pueden pasar por ejemplo para yo sostenerlo y sujetarlo mejor yo siempre paso hacia la hacia la parte de arriba por la mozacilla del número 8 paso para sostenerlo que queda apretadito así paso por ambas mozacillas de esta forma y vamos a seguir repasándolo bueno chicas y chicos si te gusta lo que ves por favor regálanos un like activa la campanita de notificación para que youtube te notifique cuando hagamos videos nuevos recuerda que es muy importante cuando te suscribe y nos regalas un like y así sigue apoyando nuestro canal viendo nuestros videos y compartiéndolos con tus mejores amigos bien o con la persona que más te agrade bueno chicas y chicos esto ha sido todo gracias por estar aquí gracias por el apoyo recuerden que nos pueden seguir en todas las redes como el rincón de rosy se le queda a todas hasta otra entrega del rincón de rosy aquí voy a tener que tomar la pinza porque ya la aguja no quiere seguir pasando bien ahora yo me voy a ir hacia la parte de arriba o bueno vamos quedando en la parte de abajo y vamos a repasar y vamos a quedar aquí vamos a pasarlo por aquí para hacer un pequeño remate así de esta forma bien bien chicas y chicos esto ha sido todo gracias por estar aquí gracias por el apoyo esto ha sido todo miren que belleza son sumamente livianos y muy fácil de hacer espero que le haya gustado y si te gustó por favor regálanos un like y activa la campanita de notificación bye